Hola chicos como estan? soy Joan de Saturno espero que estén todos todos muy bien bien bienvenidos nuevamente a mi canal disculpen de antemano mi ausencia durante un mes yo sé que he dejado de hacer vídeos durante un mes pero es que tengo muy buenas justificaciones que perdí mi cámara yo siempre grabo con este modelo de cámara me encanta este modelo de cámara pero cuando fui a averiguar me dijeron que ya era un modelo descontinuado no sé por qué pero bueno por fin la conseguí nuevamente estoy feliz y aquí estoy de nuevo quiero aprovechar chicos este vídeo para que hablemos de tú a tú para que nos desatracemos para que echemos el chisme como dicen en méxico quiero desatrasarme sobre todo lo de ustedes si ya están en vacaciones ya estamos en verano para dónde te piensas ir por lo menos de mi parte tenía planeado un viaje a eeuu se canceló precisamente antier fue que se canceló pero pienso no sé disfrutar de mi propio país ir al extranjero pero en un mes después no se puede ser en agosto en septiembre porque ya no puedo ya este mes es un mes muy ocupado para mí pero nada como les comentaba quiero saber sobre ustedes y quiero que me dejen aquí en la cajita de comentarios para dónde te vas a ir estas vacaciones también chicos quiero informarles que nuestra tienda saturniana está cada vez más robusta cada vez más grande muchos de ustedes me han preguntado sobre la tienda que si ya tengo los productos listos para la venta y de cosas de esa naturaleza pero chicos durante este mes que estaba ausente de youtube he hecho todas las averiguaciones y me dijeron que desafortunadamente no puedo exportar ningún producto que sea derivado los líquidos es decir líquidos cremas aerosoles cosas de esa naturaleza muchos de los productos que yo hablo con todos ustedes aquí es precisamente derivados de líquidos entonces yo me puse a pensar que puedo venderles a todos ustedes que no sean derivados de líquidos por eso pensé que una un producto maravilloso para vender en vez primera en mi tienda son las banditas para retirar los puntos negros de la nariz estoy averiguando en mi servicio de correspondencia y me dijeron que las banditas si se pueden enviar a méxico argentina perú a venezuela a toda parte de latinoamérica al extranjero por lo tanto estoy muy listo para tratar de montar estas banditas a la tienda para que ustedes a todos la consigan no sé si ya les había comentado chicos pero tengo todo un closet lleno de productos maravillosos que quiero recomendarles no solamente en mis vídeos sino también para trasladarlos trasladarlos a mi tienda se les va a mostrar aquí rápidamente 1 2 3 1 2 3 son tres compartimentos que están dedicados a almacenados para estos productos que quiero compartir con todos ustedes sea para sorteos sea para venderlos sea para regalarlos o sea tengo tengo todos los productos ahí sin tocar porque bueno no sé qué hacer con todos ellos porque evidentemente no les puedo utilizar yo solo así que bueno esto es una oportunidad perfecta para que conozcan nuestros productos los tengo con ustedes otro tema que quiero hablar con todos ustedes chicos es sobre la independencia se dan chicos que aquí en mi canal no solamente hablamos sobre belleza y cuidado personal sino también de estilo de vida y bueno ustedes saben chicos que yo vivo todavía con mis papás yo vivo con mis papás porque los quiero muchísimo porque eso hacemos muy buen equipo porque nos creemos bueno ustedes ya saben cómo es todo el lineamiento sin embargo chicos en la última semana me he preguntado si yo ya estoy listo para independizarme para ir a vivir solo para tener un espacio más más personal más íntimo y creo que lo voy a hacer chicos precisamente esta es mi alcoba y creo que teniendo mi propio apartamento mi propia casa podría inclusive expandir mi área de grabación por así decirlo tendría muchísimo más a tiempo o espacio para grabar vídeos entonces creo que que lo que es lo más recomendable en estos momentos yo sé chicos que la independencia es discúlpenme está sonando el celular yo sé chicos que la independencia puede ser bastante difícil porque ya va a ser a vivir solo vas a pagar cuentas por ti solo pero bueno eso hace parte de crecer eso es parte de ser adulto bueno creo que yo ya estoy listo para ser a un adulto por así decirlo también chicos quiero preguntarles a todos ustedes quién de ustedes ya está independizado quien de ustedes vive solo como les ha ido cuáles son así cuáles han sido sus mayores dificultades viviendo solos tienen miedo de ir solos les encanta bueno quiero saber absolutamente todo eso por favor dime si eres si eres independiente aquí en la cajita de comentarios el próximo veo chicos quiero hacerlo de preguntas y respuestas así que si tienes preguntas para mí cosas personales cosas que te gustaría saber sobre mí por favor déjamelas aquí también en la cajita de comentarios yo soy feliz respondiendo todas sus preguntas en vídeo así que voy a escoger algunas unas 10 15 preguntas y las voy a responder en vídeo el próximo vídeo así que por favor anímense a dejarme todas 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 sus preguntas ok saturnia no estoy feliz de volver al mágico mundo de los video blogs extraño hacer mis vídeos ustedes saben que me apasiona hacer vídeos hablar con todos ustedes estar en contacto así que estoy aquí de nuevo para todos ustedes tengo muchísimos temas para hablar con todos ustedes salud belleza estilo de vida cabello piel a ver inclusive ustedes también he mandado muchísimos temas a través del inbox de facebook que les gustaría que yo tratara y todos los tengo apuntados también chicos quiero comentarles que veo todos 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 los mensajes que me mandan por inbox de facebook solamente que me es muy complicado responderles a todos al mismo tiempo porque me llegan alrededor de 100 120 mensajes diarios entonces es muy difícil responderles a todos y quiero responder yo directamente no quiero tener asistentes no quiero tener a un auxiliar respondiendo porque quiero que todo salga de mí también chicos quiero comentarles que tengo una nueva cuenta de twitter yo sé que twitter es muy importante para conectar con todos ustedes para responder rápidamente sus preguntas para compartir frases y textos inspiracionales y motivacionales que tanto nos gustan así que por favor sígueme en mi nueva cuenta de twitter que se llama arroba anti sato muy fácil anti sato no anti saturno sino anti sato para que les estar esperando con toda seguridad los voy a estar siguiendo porque en esta fase inicial voy a seguir a todos esos saturnianos que me siguen en vez primera que son atentos en seguirme entonces recompensa los voy a seguir a todos ustedes para que se hagamos amigos para que sigamos la conversación también chicos recuerden que también tengo otras redes sociales muy importantes como snapchat instagram y facebook a síganme en por chicos por lo menos en instagram y en y en snapchat en snapchat siempre monto vídeos de la vida diaria sobre mi día que hago que no hago para que nos conectemos un poquito más de manera personal si les gustó este vídeo chicos también darle por favor manito arriba y por favor suscríbete hoy somos más de 41.000 saturnianos en el canal 41.000 saturnianos en el canal yo todavía no puedo creer esta cifra tan grande para mí es muy grande porque cuando yo empecé en el 2008 consideraba que mil o dos mil suscriptores eran demasiados ahora tener más de 41.000 es una es un tema bastante abrumador así que tenerles a todos ustedes conmigo es maravilloso espero chicos que estén todos muy bien y que el universo conspire a su favor